Alfa y Camila se enfrentaron a un test compatibilidad tras su salida de Gran Hermano. Camila Latancio salió hace poco menos de una semana de Gran Hermano y ya pasó por todos los programas del espectáculo. La joven fue recibida con mucho cariño y todo el mundo que la conoce, destaca siempre su inocencia y buen humor. En la tarde de este jueves 16 de marzo en el programa Cortá por lo Sano, tuvo la visita sorpresa de su gran amigo Alfa quien se sometió junto a ella a un test de compatibilidad. A pesar de conocerse hace muy pocos meses dentro de la casa, se vio que ambos sabían los gustos de cada uno y en ocasiones coincidían para complacer al otro. Muchas veces optaban por elegir cosas diferentes y en ese momento la rubia aseguró que era por cuestiones de edad. Y que por ese motivo los gustos eran distintos. Ambos mostraron que su vínculo de amistad sigue más fuerte que nunca y explicaron que al principio del reality Alfa la miró con ojos de mujer. Pero cuando ella le dijo que solo quería que fuera su amigo, todo cambió y desde ahí nunca más se separaron. La joven reveló que su sueño es llegar a ser cantante y poder tener un disco. Por eso al finalizar el programa, Vero le hizo sacarse varias fotos con Alfa, para que simularan que ir a la tapa del disco. En un primer momento, Camila Alatancio negó tener un interés romántico por Alfa. Al promediar el reality, los primeros cuatro días fueron muy... Le dije no. Por favor. No. Como amistad. Después de ese día cambió todo. No.